Bueno, pues ahí lo tenemos ya. ¿Veis? Ahí ya gira y no hay desequilibrios ni nada y mirad cómo cómo se mueve con el poquito nada más que le he dado. Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Bueno, pues mirad lo que tengo hoy encima de la mesa. Supongo que algunos ya lo habréis detectado lo que es. Pues es un generador eólico. Sí, un generador eólico pero vertical. Supongo que los que habréis visto, estáis acostumbrados más o menos a ver siempre, son los horizontales, los que van en forma de veleta, que para donde se mueve el viento pues ellos giran y entonces captan más aire y funcionan a más revoluciones. Pero estos verticales, por lo que he estado viendo por ahí, he estado viendo vídeos tanto de los unos como de los otros, los verticales funcionan bastante mejor. ¿Y qué pasa? Que fijaos las aspas que llevan y aquí esto recoge aire. ¿Cómo esto funciona? En vertical pues venga de donde venga el aire no vamos a tener problemas porque da igual que venga de allí, que da igual que venga de allí, que siempre cualquiera de las aspas va a empezar a coger aire y va a empezar a funcionar. De estos verticales tenéis también en un montón de vatios. Yo he traído uno de 800 vatios. Este es de 800 vatios y ya es algo importante porque más o menos son los vatios de dos placas solares de las grandes. Y bueno, esto podemos alternarlo con nuestras placas solares. De hecho yo voy a hacer una conexión al mismo controlador de carga de las baterías. Con lo cual, ¿qué pasa? Vamos a tener días en invierno sobre todo, que vamos a tener aire, vamos a tener bastante aire, sobre todo aquí en la zona donde yo vivo y vamos a tener en cambio menos horas de luz y menos sol también porque en invierno, pues ya sabéis, hay más días nubosos, totalmente contrario al verano. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar ese viento también. Voy a conectarlo también al mismo controlador de las placas solares. Podemos combinarlo siempre y cuando nuestro controlador aguante todos los vatios que nos puedan dar al máximo nuestras placas solares y el alternador este a la vez. Por ejemplo, supongamos, yo tengo ahí 400 vatios puestos arriba ahora mismo para las baterías que tengo fijas y si le metemos estos 800 pues son 1200. ¿Me lo aguanta mi controlador de carga? Sí, me lo aguanta. Eso es muy importante, tenéis que verlo. Y bueno, lo que voy a hacer es ir montándolo porque hoy no lo vamos a montar en el sitio y lo vamos a probar. Primero porque no hace ni gota de viento y segundo porque el proceso de montaje pues voy a necesitar un tubo que no lo tengo que va en esta pieza que es la que luego, por debajo, ¿veis? La vamos a unir para poner en el poste. Entonces necesito el poste. Más o menos tengo visto ya dónde lo voy a poner porque tengo la suerte aquí en la parcela de que entre la casa y el taller pues hace como un embudo de mayor a menor porque el taller está en línea pero la casa no, está un poquito revirada. Entonces hace como un embudo de mayor a menor y la suerte que tengo que aquí en el pico del taller justo pues ahí el viento pasa a una velocidad enorme, poquito viento que haga ahí arriba, aquí se multiplica. Entonces me interesa ponerlo ahí porque también aquí los vientos siempre vienen normalmente de Levante que está aquí en este lado y del norte que lo tenemos ahí arriba. Entonces me interesa esa zona porque me pilla bien para que le dé cuando venga de Levante y cuando venga del norte. Así que me tengo que buscar ese tubo, soldarlo aquí a esta pieza para luego después poder atornillar todo el rotor encima. Luego viene también con toda la torinería por supuesto para atornillar las palas aquí al rotor, esta chapita que va encima, ahora lo veréis que lo voy a montar todo y lo voy a dejar montado y preparado para que lo veáis y luego además viene también con su controladora que es importante. La controladora la conectaremos a los tres hilos que salen del rotor, a los verdes y luego tenemos un positivo y negativo que lo vamos a llevar al controlador de carga. Como mi controlador de carga lleva dos conexiones diferentes y en una tengo ya puesta las placas solares, pues en la otra voy a poner lo que es el rotor. Bueno pues mientras que voy montando voy a ir explicando. Este rotor vale para conectarlo tanto a 12 como a 24 voltios. Ahora mismo mi instalación está de 12 voltios pero quiero pasarla a 24 porque vamos a hacer otra instalación, o sea voy a desmontar esa instalación de ahí, ya lo vais a ver un poco más adelante porque vamos a arreglar primero la parte aquella del fondo del taller que tenemos que echar ahí un suelo autonivelante, tenemos que hacer varias cosas en los próximos vídeos y quiero hacer una mesa para montar todo lo que el sistema de batería debajo del cuadro eléctrico que tengo yo aquí en el taller. Tenerlo todo bien montado ahí a mano y ya conectarlo todo bien conectado directo al cuadro. Entonces una vez que hagamos ese cambio, que vienen más placas solares para poder montar aquí también, ya si quiero pasarlo a 24 voltios. Bueno pues el montaje es fácil y sencillo, el alternador lleva como veis ahí todos sus tornillos ya con sus roscas y todo para ponerlo que es súper fácil. Y lo que sí tenemos que darnos cuenta es de qué sentido poner las palas. Tener en cuenta que esto funciona a derecha, con lo cual ¿cómo tenemos que ponerlo? Pues tenemos que ponerlo así, en este sentido. Si lo ponemos en el otro sentido cuando le dé el aire va a girar a izquierda, con lo cual no va a funcionar. Entonces hay que tenerlo en cuenta que esto tiene que girar a derecha, con lo cual tenemos que ponerlo en esta postura. Así que aquí ya pues con esta chapita pasamos tornillos y a la rosca. Voy a poner la contraria para que haga contrapeso y no se me caiga, porque he tenido que poner aquí como veis el cubo. Esta es la postura, esto siempre fijado mucho porque si ponéis una al contrario esa pala no va a ser efectiva y no va a coger la velocidad que debe de coger. Por cierto si hablamos de velocidades este rotor con dos metros por segundo de aire ya empieza a girar y a funcionar. Pero claro, a dos metros por segundo no nos va a dar toda la potencia que él puede dar. A partir de 12 metros por segundo ya la tenemos dando el máximo de efectividad que puede dar. Y luego hay un tope que es 45 metros por segundo que hasta ahí funciona, pero una vez que pasa de esa velocidad se desconecta. La controladora desconecta y no deja que pase porque es una velocidad ya excesiva. Entonces lo deja libre y él ya gira con el viento pero no está metiendo carga. Estas palas tienen 60 centímetros de altura para que os hagáis una idea porque no lo mismo ver en el vídeo que tenerla en la mano. Ya podéis imaginar 60 centímetros de altura y una vez montado todo tiene de parte de fuera de la pala a la otra parte de fuera de la contraria 90 centímetros. O sea que ya es un aparato considerable. Bueno vamos a seguir poniéndole los tornillos y ahora después al final apretaremos. No apretar porque si empezáis a apretar tornillos antes de tiempo, le damos una vuelta, lo vamos asegurando todo, le vamos metiendo la contraria siempre ahora mismo. Veis que se está volcando hacia allá, pues la siguiente pala se la pongo aquí. Sobre todo no equivocarse en montarla siempre todas mirando en el mismo sentido y ya está. Hay que tener en cuenta que el viento en momentos dados, ciertos momentos, va a estar haciéndole bastante fuerza. Así que vamos atornillando. Tornillos en acero inoxidable también que es importante porque tener en cuenta esto va a estar todo el día al intemperie, día y noche. Bueno, aquí ya la tenemos en equilibrio. Y ahora ya vamos a seguir poniéndole los tornillos que faltan, pero ya la podemos ir montando tranquilamente. Bueno, ahora ya que los tenemos todos los tornillos colocados, sin llegar a apretarlos del todo, los cuajamos todos ya para que empiecen a hacer un poquito de esfuerzo y ya una vez que los tengamos todos en su sitio, ya sí que empezamos a apretar. Esto lleva arandela croe, como habéis visto, entonces no hay peligro de que se aflojen. De todas maneras, pues siempre habrá que ir haciéndole algún mantenimiento y mirándolo. Si se ve que se aflojan algunos, ir haciéndole un reaprete y ya está. Pues ahí lo tenemos ya. ¿Veis? Ahí ya gira y no hay desequilibrios ni nada. Y mirad cómo se mueve con el poquito nada más que le he dado. Imaginaos cuando os digo que a partir del aire a dos metros por segundo ya está funcionando, ya está empezando a girar y empezando a meter carga. Y con tan sólo 12 metros por segundo, pues está dando ya el máximo. O sea que esto tiene buena pinta y de 800 vatios ni tan mal. Esto tiene muchas utilidades, ya no sólo en una casa de campo, en la terraza de tu casa, si quieres ponerlo también y montarlo y aprovechar el aire. Quizás a lo mejor la energía eólica sea mejor para el norte de España, que ahí hay siempre más días nublados, hay menos sol que en el sur, hay más vientos que en el sur. Y entonces quizás que por el norte de España sea más aprovechable la energía eólica que no las placas solares, no lo sé. Pero yo supongo que sí, porque sí que hay un mapa ahí en internet que nos dice las horas de sol que hay en cada región de España. Y claro, cuanto más abajo vamos, muchas más horas de sol y en el norte bastante menos, casi la mitad que en el sur. Y luego también, pues para un barco, para un barco grande, pues ya no estos, sino incluso más grandes que estos, se pueden montar arriba en un barco. Imaginaos lo que va a dar esto, no va a parar. Esto supongo que sabréis que funciona con imanes, lleva un eje que va sobre dos rodamientos y ya está, poco más el movimiento de los imanes. Es el que hace que se produzca la electricidad y que nos vaya cargando nuestras baterías, como en mi caso, que es lo que yo quiero hacer. Y bueno, pues ahora desde ahí sí que estaréis viendo ya lo grande que es. Y ya os digo, es un tamaño importante, casi un metro de diámetro y 60 centímetros de altura que tienen las aspas. Y luego, fijaos, con qué poquito, con un toque, mirad cómo va. Imaginad si con el viento esto, cómo tiene que funcionar. Y con 12, ya está metiendo el máximo los 800 vatios. Que bueno, que luego a lo mejor no son 800 vatios. Eso es lo que quiero ya montar en el próximo vídeo. Haremos el montaje. Ya os digo, voy a traerme un tubo para poder meter aquí, soldarlo. Eso lo veremos todo en el vídeo, cómo lo hacemos toda la preparación. Y conexión. Le conectaremos nuestra controladora. Esto va preparado para ponerlo en el exterior tranquilamente. No sé si a lo mejor lo pondré aquí en el interior. Que yo creo que a lo mejor lo pondré en el interior y me ahorro de que esté al intemperie. Y así desde aquí dentro, cuando esté yo aquí dentro, como esto lleva sus propias luces aquí. Pues yo puedo ver si está cargando, si no está cargando, si está funcionando o no. Y a lo mejor lo meto aquí dentro. Ya veremos. Después más adelante, que yo creo que sí, será importante tenerlo ahí al lado de los controladores de carga. Y poder ver en cada momento desde aquí dentro si funciona o no. Y lo que voy a hacer en primer lugar, como tengo otro controlador de carga, tengo dos controladores de carga. Voy a coger el otro controlador y se lo voy a conectar solamente a él. ¿Para qué? Para que veamos exactamente la carga que mete. Porque si lo mezclamos con el otro, con las placas solares no vamos a ver realmente la efectividad que tiene. Así que lo voy a conectar en primer lugar al otro controlador. Cuando ya sepamos el rendimiento que da, pues ya lo colocaré en el mismo para que me cargue la batería directamente. Y bueno, pues esto es todo por hoy familia. Ya sabéis que, como siempre, abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario, os dejo el enlace. Este es de 800 vatios, pero hay de 400, que son la mitad, valen la mitad del precio que este. Hay también de los horizontales, así que os pondré también enlaces de un par de ellos horizontales, de 400, de 200 vatios. Para que le echéis un vistazo, picáis en el enlace, podéis ver todas las características, podéis ver todo de cada uno de los que ponga. Y además de los enlaces, pues ya sabéis, tenéis todas mis redes sociales, tenéis mi segundo canal de YouTube también ahí, que podéis entrar a verlo. Y como os digo, todas mis redes sociales, donde podéis ver por adelantado, siempre, pues voy subiendo fotos de lo que estamos haciendo durante la semana, de lo que van a ir los vídeos de esa semana. En fin, ahí lo tenéis todo, echad un vistazo y a lo que queráis, pues un clic y a verlo, ¿vale? Pues nada, ya tan solo, esperad que estéis todos muy bien, que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!